... Sí, buenos días, nos encontramos a las afueras de la unidad educativa distrital Bolívar, que para esta gran jornada electoral ha sido escogida como centro electoral. Vamos a conversar con uno de los votantes participantes de esta gran jornada. ¿Nombre y apellido? Jesús Martínez. Jesús Martínez, ¿qué le ha parecido el proceso electoral? Sumamente rápido, excelente, la gente está completamente masiva a votar, es el deber ser para cada quien de nosotros los venezolanos. Buenos días, Honoria Bolívar. ¿Ya votó? Sí, perfecto. ¿Qué tal fue el sistema electoral? Eso es rapidísimo, yo creo que menos de un minuto, medio minuto ya uno marca y eso es rápido, el manejo de la máquina. Mi nombre es Humberto José Rodríguez, bueno ya voté, me pareció algo rápido, inclusive ya también pasé la broma por el carnet de la patria, aquí está mi carnet. Bueno ya voté por el espacio que me tocaba, ahora tengo que ir para los teques, tengo que ir a los teques a buscar a los hijos míos y a los nietos porque también vienen a votar y votan aquí de paso. Yo estoy tranquila y le doy gracias a Dios como tiene que ser y te voy a decir una cosa, estoy con padre e hijo de Eger 92, que eso no lo tiene ninguno de los chavistas y te lo voy a enseñar. Aquí tengo padre e hijo y tengo otra cosita más en mi casa, no he renunciado y eso lo tengo aquí.